El vino Nunca como la primera vez No te distes al fracasar El éxito te sacia ya jamás El vino no la vuelves a probar Como la primera vez Nunca como la primera vez Que la tienes cara a cara Que eres tuyo sin saber por qué Que te rompes al hablar Nunca como la primera vez Que le robas hasta el alma Que amaneces en un amanecer Nunca como la primera vez Después se hace rutina hasta el hablar El tacto se desgasta de tocar Que inventas mi caricias sin vibrar Como la primera vez Nunca como la primera vez Que la besas en los labios Que conquistas de cabeza a pies Su más bella intimidad Nunca como la primera vez Que la amas sin engaño Que le entregas hasta el fin tu ser Y te dejas arrastrar Y te dejas arrastrar Nunca como la primera vez Como la primera vez Que yo te tuve entre mis brazos Y yo te hice mujer Nunca como la primera vez Sentimos cariño verdadero Un amor puro y sincero Y eso lo sabes bien Nunca como la primera vez Un primer beso a ti te estremece Y van cambiando seguras veces Ay que será yo no sé Si no te tengo cara a cara Mis manos no acarician nada Nunca como la primera vez Todo se hizo una rutina Y yo mirando hacia la vecina Perdóname Nunca como la primera vez Nunca escucharé ese llanto Como la primera vez Como la primera vez Puerto Rico Entra a ti Como la primera vez Que yo te tuve entre mis brazos Como la primera vez Y nos unimos Y nos unimos Y nos unimos En un fuerte abrazo Como la primera vez Maravilloso Maravilloso y bonito Como la primera vez Que estuviéramos juntitos los dos Como la primera vez Amándonos Acariciándonos Como la primera vez Que te quiero así mi amor Maravilloso y bonito Y nos unimos Mentir Caravilloso y bonito Sương